¡Hola amigos! ¿Cómo están? Vamos a arrancar este nuevo video, ya que voy a hacer una vitrina de 266 por un metro de acuerdo a las dimensiones que me sacó el equipo o el teléfono, la verdad está padrísimo, normalmente trato de ocupar los espacios y pensar dónde puede tener mayor iluminación, dónde puedo tener energía eléctrica para poder iluminar, entre ese tipo de detalles y así es que así es como la realicé, ya la tenemos aquí físicamente, si te fijas nada más normalmente mando a hacer el cascarón de la vitrina, porque ya que poco a poco la voy equipando para no tener un gasto mayor, así es que los vidrios de hasta el fondo ya están colocados, para las vitrinas yo siempre procuro que estén en una inclinación de 45 grados, lo que viene siendo las repisas, donde recarga el vidrio y al fondo le pongo una película automotriz que normalmente se utiliza para proteger de los rayos del sol o bien para que no le den cristalazo a los autos, esta película que la vamos a ver en un momento más que ya la estoy colocando con mi esposa, es muy fácil la colocación, se le quita un papel adherente, se le aplica shampoo y con un jalador le vas quitando las burbujas y automáticamente ya queda adherido, si te fijas aquí se ve un poquito opaco, pero le da muy buen reflejo la película, ya que cuando exhibo mis autos o cuando está la luz hace que brille más esta vitrina, está padrísimo y ya ahorita ya con más calma ya le estoy colocando lo que son las repisas para que los autos se puedan exhibir, ahorita en este vídeo vas a ver cómo voy a ir ingresando los autos que te he mostrado en vídeos anteriores, pero no estaban exhibidos, esa era la razón, que mucha gente viene a ver la colección y decían oye es que Jorge Arias ya no está al día, ya no tiene los autos, no amigos, es que ya no tenía espacio donde colocarlos, esta es una varilla de acrílico que también voy a hacer mención dentro del vídeo, pero bueno yo creo que aquí lo esencial es que veas cómo va a ir quedando el acomodo de los autos, así es que arranquémonos con este vídeo, espero que sea de su agrado. Este vídeo es de todos los autos que ya había sacado yo anteriormente en el año 2021, algunos autos inclusive del 2020, como algunos recordarán ya los había mostrado, solo que los aperturé o los abrí del blister y los volví a guardar para que se conservaran ya que no tenía vitrina para poderlos colocar, en este caso ya no trae el cartón, este ramón hidráulico me acuerdo perfectamente, este Hudson Hornet con la llanta en la parte del frente, digo hay unos autos que los acaban de ver recientemente, pero aquí hay unos muy interesantes, aquí hay unos muy interesantes que inclusive esos no los sabíamos, ya nos recordarán que no han salido, tengo varios autos metálicos también, tengo varios autos metálicos que están aquí, y hay muchos autos aparte de este metálico, por aquí estoy viendo que tengo este Ramón de una edición especial de Pixar, recordemos que no únicamente salieron tres autos, que fue el Rayo, Ramón y Mate, y vamos a ver qué más hay por aquí, está interesante esto, este auto también ya es del año pasado, este metálico, no, también tenemos aquí este corredor, el 123, me acuerdo que este carro fue anunciado en la convención de Toy Fair 2020, 2020, y yo quería que llegaran los autos, si te fijas se ven muchos, pero relativamente son muy pocos con los que van a entrar en esta nueva vitrina que va a estar aquí, esta nueva vitrina aquí va a albergar los nuevos autos 2021, inclusive algunos autos 2020, ya que de la vitrina de allá pienso jalarles unos autos, también ya tenemos un área de souvenirs, que son esta área que tenemos aquí hay peluches, hay inflables, hay burbujas, hay una, este, para tomar agua, unos vasillos, unos vasos, unos cubiertos, unas alcancías, unos yoyos, entonces cuando vengas aquí a la posibilidad del general, ya tenemos la área de souvenirs, para que puedan ver ustedes todo esto, y bueno muchos me han preguntado que cómo le hago para que los autos no se caigan, aquí ya lo creo que ya lo habían visto en un video anterior, lo que hago yo, es que pongo un tope, este top, esto es vidrio, y en esta parte de aquí es acrílico, es plástico, lo venden y lo llaman varillas, miden aproximadamente un metro veinte, yo lo pego, ya lo pego directamente al vidrio, y con esto evita que los coches se puedan caer, si te fijas el vidrio está totalmente a 45, para que cuando tú lo veas, el carro está inclinado y se aprecia perfectamente, y muchos autos de aquí, que están en la vitrina de Cars 3, estoy pensando llevar todos los autos XRS, que son autos especiales, de estos que ves aquí, todos estos autos los voy a poner en la nueva vitrina, junto con los autos metálicos, no todos, no todos, por si algún día tengo el gusto de que me vengan a visitar, muchos de estos autos, que son las ediciones especiales, como los metálicos, vuelvo a insistir, o los silver, que los estamos viendo aquí, van a estar porque siento que son de un… no son directamente de la película, pero es una serie diferente, los que están enumerados no los puedo mover, no los puedo mover, ya que si te fijas, como en este caso, te voy a mostrar, estos autos que son de la nueva generación, deberán de estar todos juntos, sería la lógica, junto con los autos de la nueva generación, solo que estos autos los tengo notariados, todos estos autos están notariados, y están junto con un libro, que ya lo han visto, que lo tengo directamente en Instagram, por eso no los puedo mover, por eso no los puedo mover, entonces vuelvo a insistir, muchos autos que están ahí, que son de los XRS, junto a los metálicos, los vas a ver ya en la nueva vitrina. Y pues también ya tengo esta nueva vitrina de Cars Mini Racer, como están viendo, voy a pasar un poquito más lento aquí, para que la puedan apreciar, aquí tengo los autos, los XRS, vamos a verlos un poquito más a detalle, también le puse aquí unas pelpas, para que no entrara en polvo, este vidrio lo tengo templado, pensando que un niño quiera golpear, y se llega a romper, pensando en la seguridad de los niños, nada más prácticamente se estrellaría y no pasaría nada. Las Cruz Ramírez, aquí están cuatro versiones, faltan todavía, las vamos a ver arriba de esta pequeña vitrina, estos autos que son los que brillan en la noche, no tan fácilmente ya se pueden conseguir. También tenemos aquí a los dos mate, este mate va a salir uno de Cars 2, para ser un poquito más específico, con sus flamas en color amarillo, únicamente van a salir en un pack de 15, y había salido uno similar, que viene siendo George, pero no fue tan fácil conseguirlo. También estamos viendo aquí estos autos, Smoky está un poquito cotizado, un poquito cotizado este de flamas, como lo estamos viendo, y también en la parte de arriba, aquí tenemos los autos de Thunder Hollow, este auto todavía sigue siendo buscado, aunque ya se está viendo. La Pizza Planeta, a pesar de que ya hemos visto muchos aquí en México, aún así no la puedes conseguir, no la ves en páginas de línea, abajo de 250 pesos, si no es que esté más cierto. Ahí están todos los autos de nueva generación, esta es una versión diferente por los párpados, me falta otro auto que viene siendo metálico, también este auto no es tan visto comúnmente, este carro 52 ya está saliendo aquí en México, este va a salir con el pack de 15, donde viene este auto, viene junto con Pizza Planeta, y mate amarillo con flamas de Cars 2, y el pack es similar a este, que este únicamente venía en un pack de 15 piezas. Bueno, por acá tenemos también el Howler de Jackson, los dos autos de nueva generación, todos los rayos McQueen, este que también había sido cotizado, pero ya está saliendo, sus dos variantes que tenemos de McQueen, de Primer, los rayos McQueen, por ahí me van a faltar algunos, me van a faltar algunos, de Cars 2, este rayo McQueen contra Francesco, y los autos golden o los dorados, que también se están cotizando, este salió recordemos en Sam's, y por 500 pesos, también ya se elevó el precio, también este, la Miss Fractura con sus dos versiones, cuernos gris y cuernos dorados, chic, también muy difícil de conseguir, y todos los ramones, por ahí creo que me va a faltar alguno, están todos los ramones, este también ya es muy difícil de conseguir, este ramón de color, amarillo o mostaza, de su versión correspondiente, este, un amigo me hizo favor de venderme su pack, ya lo tengo doble, este ramón que también se encuentra en otra vitrina, este ramón que es el metálico, y este nuevo, que muchos quisieron conseguir el pack con un servidor, Sally está por ahí escondida, no se ve muy bien, Fillmore, el tractor, sargento que apenas lo acabo de conseguir, ya lo tenía, pero lo tuve que volver a repetir, también muy difícil, este auto que se está volviendo, que viene siendo, el rey, el helicóptero, pensé que iba a ser más difícil, pero ya llegaron aquí a México, chic en sus dos versiones, junto con el rey, bastante difícil, y aquí estamos viendo también, toda la versión de, Justiz 95, que por ahí va a salir también, otros autos, Mate, solamente se ha visto en México, pero únicamente, dos por caja, está el Rayo McQueen, y también tenemos el set navideño, él salió en su momento caro, mil pesos costaba este set, y actualmente ya está un poco, más abajo del precio, que había salido inicialmente, ya está saliendo también, del set navideño 2021, está en preventa, pero también lo tiene Amazon, como agotado, en Amazon Estados Unidos, y acabamos de ver los corredores, de Cars 3, de la segunda generación, en estas cajas, yo tengo dos Pizza Planeta, asimismo un helicóptero, son los autos especiales, que salen en cada una de las series, así es como tenemos, toda la vitrina de Cars Mini Racer, que está padrísima, y también ya la puedes encontrar, o la puedes venir a visitar, aquí en Pozolería, el general de los autos Mini Racer, que opinas, dame tus comentarios, y bueno, para ya no profundizar tanto, ya nada más, para que vean estos autos, como si se van repitiendo, estos ya están en la otra vitrina pequeña, me falta Flow, que va a venir con la nueva caja, de la serie 3, rojo tampoco lo ves en la otra vitrina, este carro metálico, lo tengo que volver a conseguir, aquí me faltaría, el rayo McQueen ya lo tengo también, me faltaría el rayo de lodo, me faltaría este auto, la pipa, y el taxi, y estos dos, el 789 y el 790, y aquí ya se vuelven a repetir, repetieron los autos, también Natalie me falta, en su versión metálica, y este también, de Dynoco, pero bueno, los tengo, pero no lo vas a encontrar, en la vitrina pequeña, y vas a poder ver, que tengo, tres McQueen Mini Razer pequeños, este también, se repite tres veces, y por este lado, también ya estamos teniendo, para que no se vea el espacio, tan solo, porque aquí estaban, todos los Mini Razer, aquí como lo estamos viendo, los estoy colocando, nada más como relleno, y en su momento dado, voy a colocar, otros autos, de estos, de 1 a 55, vamos a comenzar, ahora sí, ya con lo que era, esencialmente el video, no más quería platicarles, cómo va a estar la mecánica, y para que vean, esta nueva vitrina, pues vamos a comenzar, ya con la colocación, de los autos, vamos a verlo, para que vean, qué padre se va a ir llenando, si tienes la oportunidad, de venir a visitar, bueno ya lo vas a ver, físicamente, de caso contrario, pues bueno, en este video, ya te vas a dar idea, de cómo va a estar, la vitrina, y espero que el día de mañana, me vengas a visitar, directamente aquí, a la Procuraduría General, y veas, cómo va a quedar, esta vitrina, de Gars, ya sea, 3, 2, 1, lo que sea, según lo que, llega a albergar, esta, esta, este, vitrina, va a estar súper padre, y como te comento, hacia atrás de mí, ya está, el área de souvenirs, bueno, vamos a, a poner el video, en, una velocidad, más rápida, para que esto sea, más dinámico, ya que estar colocando, los autos, entre los que estoy sacando, estos de blister, que estaban abiertos, junto con la vitrina, de Carl Strauss, me llevé, cerca, de, dos horas y media, tres, aunque estamos viendo, solamente, un fragmento, de todo lo que, conllevó, a colocar, estos autos, así es que, vamos a seguir, ya más a detalle, como va la vitrina, pues bueno, parece, como suele ser, navidad, zona de guerra, es lo que llevo, aperturado, todavía faltan, algunos autos más, casi lo del resto, ya se va a ir, a la vitrina, anterior, de, Cars 3, aquí estamos viendo, y bueno, ingresado, o sea, mucho cartón, mucho blister, y vean, ah, que padres, esta versión, me encanta, como son tornas, son los autos, aquí ya tengo, para los autos, que vienen siendo, de NASCAR, y toda la versión, metal, de versión metálica, aquí lo estamos viendo, se aprecian, bellísimos, los autos, vean nada más, el 15 aniversario, de McQueen, aquí está Jackson, esta colección, de la que está haciendo, la de Reds, metálico, está siendo muy, muy cotizada, está siendo muy cotizada, mate, me ha costado mucho trabajo, solamente tengo uno, por eso no he hecho el video, pero hasta aquí vamos, y vamos a seguirle, bueno, ya estamos listos, para sacar, estos muchachones, metálicos, este es un auto, de edición especial, este únicamente, salió, en Malasia, el Jackson, y muchos me preguntarán, oye, pero se va a ver vacía, tu vitrina, no, porque vienen otros autos, ya en camino, aparte, de que estos autos, de los otros, que están viendo en la mesa, también, van a estar ahí, en, en esto de, de los autos, así es que voy a trasladar los autos, bueno, pues hasta ahí llevo colocados los autos, la verdad, es un poco, este, cansado, pero la verdad divertido, ya me dio mucha sed, así es que, me voy a tomar, mi alinol, esta bebida, la estamos vendiendo aquí, en la postulería general, vean que padre, se ven los colores, azul, verde, así como es la bebida del alinol, así que cuando vengas, aquí a la postulería general, pregunta por los waffles, y la bebida del alinol, vean la combinación, tiene unas perlas de manzana, en esta parte de aquí, creo que no se aprecia muy bien, están padrísimas, y vean nada más, vamos a ver la combinación, caray, no, con esto, si se me va a quitar, directamente la sed, mmm, está buenísimo, y aparte, esas perlitas, cuando te las, estás tomando, explotan en la boca, y estas son sabor, manzana, son sabor manzana, me está diciendo, atrás de cámaras, están riquísimas, mmm, así es que, cuando vengas, no dudes en, pedir tu bebida, de alinol, perdón, pero es que aquí, con el hielo, la bebida, tal, y no, cuando vengas a visitar, aquí, a la colección de cars, ya pasé los XRS, también aquí, tengo que estar meneando, el vidrio, y aquí tenemos, a, mis fractura, estos XRS, son la onda, como dice el rayo McQueen, son la onda, ya que, la suspensión, me encanta, y así como estos, que tienen los pistones, la verdad, están padrísimos, vamos a seguirle, poniendo, o llenando de autos, esta nueva vitrina, que así va hasta el momento, así vamos con la vitrina, ojalá que, vengan a visitarla, como les hacía mencionar, hace unos momentos, vamos a ver, cómo está quedando, y cómo estoy modificando, la nueva vitrina, así es que véanlo, y con esto finalizamos el video, la idea de esta nueva vitrina, es que todos los autos, metálicos, que estamos viendo aquí, perdón, pero ya entró una patrulla por ahí, este, se aprecien perfectamente, aquí el vidrio no me va a ayudar mucho, tendría que recorrerlo, aquí también, ya tenemos directamente, voy a, a moverlo, tendríamos a los Silver, ¿no?, la versión Silver, y en la parte de arriba, serían, autos XRS, que estos vienen siendo los de suspensión, que yo les hacía mención, que la verdad, son, la onda, a estos autos, aquí nuevamente tenemos los XRS, los que también tienen pistones, que al rodar, se van moviendo, los tornasol, digo, para hacerlo más, práctico, y estos también, que son tipo, como los, de los pistones, cuando van rodando, se van moviendo las flamas, así es como lo tenemos, y acá, estoy dejando espacios, porque recordemos, que ya vienen más autos en camino, estoy haciendo la versión, de los autos, que traen flamas, que son los que están, los que están, perdón, con Hudson Harley, ¿no?, es una versión, que no es de línea, que no está de acuerdo a la película, pero la verdad, está padrísimo, y aquí estoy dejando al Rey McQueen, con su copa pistón, y por el otro lado, aquí tengo hasta la escalera, para podernos subir, ya modifique un poco, ya les di un poquito, ya más de movimientos, a los de nueva generación, aquí se resbala un poquito, a los de nueva generación, los de entrenamiento de Rustice, estos no los puedo mover, porque les digo, ya están inventariados, ya les platicaré esa historia, estos también quedan un poco, apretados, pero, se ve bien, al final de cuentas, y aquí estoy metiendo, todo lo que viene siendo, de los tiempos de Hudson Harley, el camarógrafo, este Smokey, algunos corredores, que ahorita los vieron ustedes, este, que estaban ahí con las cajas, este de la llanta, que es bastante difícil, ya les he comentado, que había salido en Amazon, a buen precio, y este que lo estamos viendo, en las tiendas departamentales, aquí los, aquí los comentaristas, bueno aquí también ya está, el que está patrocinando, a McQueen, a Rustice, pretendo poner algo, de Thunder Hollow, están ahí medio sobrepuestos, aquí ya está, la otra pieza, que va a ser tema, de otro video, y acá arriba, está quedando, los mate, los mate, todavía no es, formal, está, está, está acomodo, pero por lo menos, para, trasladar los autos, y todos los tractores, que hasta el momento, aquí tenemos cinco, y ya viene, el sexto, en camino, así es como, está quedando la vitrina, para que cuando vengas, ya la vas a ver, de esta manera, inclusive, ya, con otros más autos, porque ya, necesitaba un poco, de respiración, ya que si te fijas, son muchos, los autos, que están, que parece, Pino Suárez, la metra de, la estación de Pino Suárez, a las seis de la tarde, así todos comprimidos, así está, como transporte público, así estaban, ya los autos, por eso, decidí, ya pasarlos, a este lado, un poquito de respiración, y, vamos a ver, aquí está, pues que aquí hay baño de hombres, y vamos a ver, en otro video, como poco a poco, va a ir aumentando, esta colección, hasta aquí el video, amigos, así quedó la zona de guerra, con todos los autos, que estuve, sacando, pues de las cajas, vuelvo a insistir, ya estaban todos abiertos, nada más era sacarlos, de su paquete, así quedó, y faltaron todavía, estos autos, por ingresarlos, pues aquí mismo, vamos a ver ahorita, el video, sobre, esta Sally, que es lo que les comentaba, de estas versiones, son bastante cotizadas, y más el mate, es el más cotizado, y estos autos, bueno, son de la vitrina, de Cars 2, y Cars 1, y estos, prácticamente para mí, son como cuentos de mate, pero vamos a ver ahorita, la apertura, de estos autos, de Sally, pues bueno, como les decía, ahorita ya casi, para finalizar el video, tenemos aquí, estas dos, Sally, Sally Racing Red, son autos, que están siendo muy cotizados, este auto, todavía lo estás encontrando, en Amazon, estarán en un precio, de 250, 300 pesos, 350, ya puesto, ya aquí en México, hay mucha Sally, es la primera, pieza, que salió, junto a la par, con mate, mate, ha sido muy cotizado, y, lo he tratado, lo he tratado, de buscar, como segunda pieza, como ustedes saben, yo colecciono, estos autos metálicos, dobles, por las razones, que les he comentado, siempre en el video, ya tenemos a mate, ya salió, también Jackson, es una pieza, que se ha visto comúnmente, y también, me va a llegar una caja, donde viene Francesco, faltarán los dos autos, restantes, que sería, Cruz Ramírez, y el Rayo McQueen, no sabemos, si estas piezas, vayan a seguir, sacando nuevos modelos, u otros personajes, que están padrísimos, y como les decía, ahorita, en el transcurso del video, son autos, que los estoy, poniendo en una vitrina, diferente, aquí tenemos, a las dos, Sally, están padrísimas, yo creo, que voy a abrir esta, porque está un poquito, más dañado el blister, yo no soy muy afecto, al blister, pero bueno, ya que lo estoy, guardando, pues vamos a abrir, esta pieza, muchos me preguntan, que como hago, para abrirlo, así que no se lleguen, a dañar, muy práctico, normalmente lo que hago, es, trato de, doblar un poquito, vean aquí, en este aspecto, hago, presiono la burbuja, y si se fijan, sale ya intacta, pero si se llega, a despegar un poco, este, el acabado, pero prácticamente, si lo llegas a pegar, que normalmente, muchos lo hacen con, uju, o 850, aquí, vean, ya no se ve tan dañado, digo, lo pueden hacer todavía, con un poquito más de cuidado, pero si es como normalmente, yo abro, los blister, de los autos, que la verdad, es algo, que yo no colecciono, los blister, no los colecciono, si les decía, que es un tema, muy extenso, si tienen un mejor valor, los autos, desde mi punto de vista, cuando los conservas, en blister, ya que si este auto, está en 300 pesos, 250, según sea el caso, y lo guardas, para que lo puedas, revender, porque esa es la palabra, la puedas revender, en dos años, esta misma sale, obvio, te van a pagar más cara, 100, 200 pesos más, pero si yo compro, estos autos, es para que, nunca deshacerme, de mi colección, bueno, ese es mi punto de vista, me vas a decir, oye, pero que lo estás coleccionando, los que no han visto, videos anteriores, porque, estos autos, yo he visto, que cuando los sacas, del blister, con el tiempo, se empiezan a manchar, la pintura, por eso, yo estoy guardando, una segunda pieza, pensando, en que, pueda hacerse feo, el carro, vamos a ponerle, ese título, por eso, lo estoy guardando doble, y bueno, vamos a entrar, ya para, en materia, con la Sally, está, padrísima, la Sally, obviamente, se ve aquí, muy bien, su, bueno, aparentemente, se ve bien, el logotipo, de Porsche, estamos viendo aquí, la sonrisa de Sally, viene delineado, lo que son, los párpados, los párpados, en color negro, lo que son, clásico, de los autos, tailandeses, y, los rines, en color rojo, normalmente, Sally los tiene, en color gris, son rojos, y, en la parte de abajo, estamos viendo, cómo viene, hecho en Tailandia, que es un Porsche, yo no recuerdo, haber visto esto, anteriormente, desmientanme, o lo voy a revisar bien, y, en la parte, también de abajo, donde dice Porsche, dice, FJH98, Disney Pixar, 1186, y, que está realizado, por Mattel, sus remachitos, sin color, pues, con aluminio, natural, vemos, que se ve, perfectamente, las letras, de carrera, o la marca, de carrera, de Porsche, y el 301, PCE, sus escapes, muy bien, muy bien, definidos, esta pintura, me encanta, no le está ayudando, muchísimo, pues, la luz, pero, cuando lo he mostrado, en la otra vitrina, que normalmente hago los videos, se ve genial, la verdad, es que se ve genial, esta salida, y platícame, tú, cómo coleccionas, yo en lo personal, como sabes, me gusta sacar los autos, del blister, exhibirlos, ver, qué tal está el material, si es que pesan, si es que el auto, están bajando la calidad, obviamente, es algo que, se aprecia, o la pintura, simplemente, no es lo mismo, verlo en un blister, a verlo ya, fuera de este mismo, vean cómo se aprecia, entonces, déjame en los comentarios, tú, cómo coleccionas los autos, en blister, bien, o, fuera de blister, y también, qué opinas, de esta nueva vitrina, que está formando, parte de mi colección, y bueno amigos, yo creo que hasta aquí, llegamos en este video, recuerden que soy Jorge Arias, de McQueen Cars, coleccionistas, compartan el video, denle click a la campanita, y, como siempre, les mando, un fuerte abrazo, hasta luego amigos, bye.